Naves espaciales, planetas y seres de otros mundos llegan a Eddy. Del 4 al 10 de octubre celebramos World Space Week. Los personajes favoritos de tus hijos los invitan a descubrir el espacio exterior para que disfruten de la mejor programación especial sobre el espacio. ¡Sí! Consulta nuestra guía para padres para vivir la experiencia completa. World Space Week en Eddy. ¡Ya!